¿Qué pasa gente? ¿Cómo están? Aquí de ese momento yo en un nuevo vídeo de Brawl Stars Y en el vídeo de hoy, como están viendo en el título, vamos a estar viendo la Brawl Talk en español Con lo cual, te recomiendo que te quedes hasta el final Pero eso sí, antes de comenzar, como siempre, les recuerdo que pueden dejar un buen like Que no cuesta absolutamente nada y es totalmente gratis, solamente dándole un botoncito Y la verdad que me ayuda muchísimo a seguir trayendo todos estos vídeos diarios Que les traigo al canal sobre Brawl Stars A la misma vez, recuerden también a activar la campanita con la versión de todas las notificaciones Para que así YouTube les esté notificando de cuando subo vídeo Que recuerden, subo vídeos todos y cada uno de los días al canal Así que si no les notifican, pásense por el canal y ahí podrán ver todos los vídeos que hayan subido a diario Y ahora sí gente, una vez dicho y aclarado todo esto, vamos para allá Con el vídeo de hoy, que como les he dicho al inicio, vamos a estar hablando de toda la Brawl Talk En español lo van a tener todo bien traducido Con lo cual, comencemos con esta nueva actualización Que primero que nada nos comunican Que esta actualización nueva va a estar ambientada en el hogar de Goose Llamada la Estación Fantasma Y que aparte también van a llegar muchísimas cosas espeluznantes Ya que llega también Halloween Así que recordad, esta nueva actualización llamada la Estación Fantasma Va a tener muchísimas cositas de ese estilo, ¿vale? Ambientadas en Halloween, más que nada Primero que nada, como día de actualización Nada más actualizar el juego Van a lanzar un desafío llamado Zonbrock En el cual, pues nos podremos conseguir una skin gratis Y estoy seguro que alguno que otro más premios, ¿vale? Aparte, como cajas, oro y demás No sé, no se ha especificado, pero supongo que sí Ya saben, podrán conseguir esa skin gratis Esta que tendrán ahora mismo en pantalla Y la verdad que está bastante chula Si no consiguen ganar el desafío También podrán obtenerlo por gemas, ¿vale? Un poquito más adelante También nos dicen que tendremos aparte Algunos aspectos extra de Halloween Como por ejemplo Frankengrom Que se podrá obtener en la tienda con gemas El aspecto nuevo que llegará a la Liga Estelar Que será el de Colette Revisora Que está bastante chulo, la verdad Y es de Fantasmita Y sin ser eso, los aspectos clásicos de Braulowin ¿Vale? Que llegan también de anteriores años Los tendrán ahora mismo en pantalla Y la verdad que están bastante chulos Sin ser eso También nos llegaría la skin de Penny Reino Mapache Una skin que parece de Penny Zombie Y ahí pues sale ese pequeño mapache Que veíamos en las anteriores imágenes Que nos presentaban en sus redes sociales Con lo cual, ojito Porque está bastante chula, la verdad Aparte también llega el nuevo Brawler Cromático Que se llama Buster Es proyeccionista Dicen en el cine del Star Park Así que forma parte del trío De fans Que aparte de ser de su trío También dicen que es Su mejor amigo Como ataque, gente ¿Qué tal va a ir este Brawler? Pues la verdad Pinta bastante curioso Ya que como ataque principal Buster proyecta un rayo de luz Hacia sus enemigos Cuanto más cerca se encuentren Los objetivos Más daño les irá haciendo Poco a poco Entre más lejos Pues menos daño Obviamente Cuando usa su super Crea un escudo de luz Que bloquea cualquier proyectil Ya sean cohetes Balas Lasers Lo que sea Eso sí Tienen que tener mucho cuidado Con los proyectiles Que le venga por los laterales O incluso por la espalda ¿Vale? La verdad es que me parece Bastante curioso Y es más que nada Un Brawler Enfocado A defender a sus aliados Así que Una buena opción En los modos 3 vs 3 Habrá que ver Cómo funciona también En ese modo supervivencia Que es mi modo favorito Y sé que muchos de ustedes Pues también lo tendrán Como modo favorito Ya que no sé No lo veo demasiado fuerte También para jugar en solitario Pero habrá que probarlo Primero antes de hablar Luego gente También llega Con su nuevo aspecto De motosierra Que reemplaza simplemente Su proyector Con el cual dispara Por una motosierra Es así de sencillo La verdad es que Está bastante bien Esa skin También aparte De los escalofriantes Aspectos O skins Que no van a llegar Para la estación fantasmal Habrá otros varios Como por ejemplo Aspicero Un aspecto que dicen Que alegrará muchísimo A la comunidad Ya que a todos Nos gusta la pizza De ahí también Veíamos algunas cajitas De pizza anteriormente Pues ya vemos Lo que significaba Aparte llegaría también Janet G Force Con ese aspecto Vale que ya sabemos Que Max creo Si no me equivoco También cuenta con un aspecto Parecido Pues llegará también A Brawl Stars E incluso lo tendremos Como en el primer nivel Del Brawl Pass Así que es la skin Que te dan Al comprarlo Genial la verdad Seguimos con la siguiente skin Que también se había hablado De ella Hace bastante tiempo Y sería para Squeak Que sería Llamada Squeak Soldado Pegote Está bastante curiosa Y esta la verdad Que me ha encantado Y estoy seguro Que a muchos de ustedes También Eso sí Tendremos que adquirirla En la tienda Por gemas Y continuamos Porque Aquí acaban las skins Pero no la actualización Ya que esto continúa Ya saben Que aparte También nos dicen Que a finales de año Toda la comunidad Podrá desbloquear Un aspecto gratis Que sería De Darryl Darryl Caja Omega Será referencia A nueva caja Yo solamente Ahí lo dejo Pero bueno Dicen que No nos perdamos Su anuncio En diciembre Para saber Cómo desbloquearlo La verdad Que está bastante chula Y se parece bastante A la skin De Darryl Mega caja Luego También nos dicen Que por fin Van a eliminar Esas Esa yatarra Y los refuerzos Las fichas de refuerzo Pero los refuerzos Se van a terminar quedando Eso sí Todas las mejoras Y todo va a comenzar De cero Pero no van a estar Dando muchas monedas Extra Con lo cual Gente Mirad vuestra cuenta Nada más Meter esta actualización Porque va a llegar Una cantidad de monedas Increíblemente grandes Con las cuales Podremos volver A mejorar Esos refuerzos Que ahora por cierto Van a funcionar Distinto Ya que ahora Podremos equipar Cualquier refuerzo Y conseguirlo De manera más fácil Simplemente Iremos a la pantalla Normal de los refuerzos Y pues pulsaremos De arriba del que queremos Pues simplemente Luego tendremos Que pagarlo Con monedas Así de sencillo No necesitamos Nada más Eso sí Nos dicen Que tendremos que tener Obviamente Suficientes monedas Para poder conseguirlo Comprarlos Y el primer refuerzo Que queramos Es totalmente gratis No sé si es el primer refuerzo De cada uno De los Brawler O simplemente El primer refuerzo Que compremos En general También dicen Que eliminan Los niveles De los refuerzos Ya que ahora Pues simplemente Se van a enfocar En tres calidades Está la super rara Épica Y mítica Entre las cuales Nos comunican Que van a estar disponibles Para todos los Brawlers Y que pues Los míticos Las habilidades míticas Solamente serán disponibles Para uno de esos Brawlers Cada Brawler Va a tener Su propia habilidad Mítica Con lo cual Ojito Porque va a estar Interesantísimo Esto Y ahora Cada uno De los Brawler Pues tendrá Más utilidad Con todo esto De los refuerzos Por último Nos comunican Que ya En esta nueva actualización Llegaría el botón De reportar jugadores Pero solo para la liga estelar Ya que para los demás modos Llegaría En próximas Actualizaciones También Que podremos obtener Una skin nueva Para Tara Al igual que Spicey Pins En las finales Vale De los mundiales Con lo cual No os lo perdáis Porque Bueno Podréis conseguir Una skin totalmente gratis Y prácticamente exclusiva Aunque nos dicen Que podremos obtenerla Un poquito más adelante Ya Por dinero real O por gemas Eso no se sabe También que en partidas amistosas Podremos encontrarnos A Brawler duplicados Supongo que las líneas estelares No Que Aparte también Han eliminado Las fichas de refuerzo Y Por ello Tendremos ahora Más monedas En las cajas Y nos comunican Que por último Un regalito Así que Estemos atentos Porque los Creadores de contenido Van a poder Estar Regalando la skin De Frankengron Así que No os lo perdáis Para conseguirla Y bueno Gente Esto sería Todo sobre La nueva Brawl Tal La verdad Que está bastante curiosa Trae bastantes nuevas cosas Y habrá que verla Cuando termine saliendo En el juego Por mi parte Vamos a ir dejando El vídeo por aquí Déjenme en los comentarios Como siempre Los que opinan Y nada más Espero que les haya encantado El vídeo de hoy Si es así ya saben Revienten el botón de like Sus Que no se para más Si lo comparten Se lo agradecería muchísimo Pero que muchísimo Y Nos vemos En el próximo vídeo Gente Chao ¡Suscríbete al canal!